Este sería el verdadero interés de Petro para estar en Guatemala. Este domingo se realizó la posesión del presidente electo de Guatemala Bernardo Arevalo de León, acto en el que hizo presencia el presidente comunista de Colombia, Gustavo Petro, quien desafió las expectativas al participar en la posesión del mandatario guatemalteco. Pues habían especulaciones acerca de la cancelación de su viaje a Davos, pero finalmente se confirmó su asistencia a Davos. En un giro inesperado, el presidente comunista Petro permaneció en Guatemala y sorprendentemente subió al estrado como si fuera el vicepresidente, marcando un acto sin precedentes en la ceremonia. Es relevante resaltar que fue el único líder presente que adoptó esta inusual posición. La presencia de Petro en Guatemala se vincula directamente con una orden de captura emitida contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Cabe recordar que el ministro Velázquez se enfrenta acusaciones de acciones ilegales durante su periodo como jefe de una misión antimafia de la ONU en el país centroamericano. La motivación de Petro para asistir a este evento radica en su interés en el desarrollo de esta situación legal. Durante su intervención, el presidente colombiano aprovechó la ocasión para comparar, por medio de su red social X, la fiscalía de varios países, resaltando. La fiscalía, ya sea en Perú o en Colombia, ha adoptado una actitud adversa hacia la presidencia e incluso ha intentado encarcelar a la vicepresidenta elegida por el pueblo. Finalmente, Petro destacó la situación del ministro de Defensa, quien también preside la Comisión Judicial Independiente que investiga la corrupción en Guatemala, por lo que el mandatario de Colombia deja claro que Velázquez aún no puede entrar a este país.